Ah, coño, el hombre que no conocía era el mío Yo pensaba que era otra cosa Madre mía, que bien empieza mi historia Con dos tontos muy tontos Maldita Kenia, nos hacen el lío Claro, como que yo habré jugado con alguien en este juego A ver, tengo que ir a algún lado de por aquí Kenia no hace en Kenia De momento Eso lo hará cuando la metan en un centro Cuando la rule 34 vaya por ella Ya va por ella, por mí A ver, supuestamente Vale, espera, hay un callejón por aquí Si rompo esta caja y me dan algo No, no me dan nada Hay un callejón aquí, tengo que meterlo por el callejón oscuro Si quieres meter un callejón, mal vamos Es que es pobre Mal vamos entrando en callejones Mira a mi amigo, el amigo Yu A ver qué me dice el amigo Yu A ver qué dice Ah, que podemos ver tu historia Ah, sí Me llaman Kim Jong-un El dictador está aquí Adelgazado y serrafado Se parece un poco a mí en la vida real No sabía que eras un dictador Quint, ahí estás Quint, tú eres tú Vaya, empezamos bien y tratando de matarme Espera, espera, espera ¿Por qué estás tan malo? No hice nada Eso es el punto Y aquí tenemos a Yu en negro Hostia, eso suena en negro Black Yu Es Yu después de pasar por el filtro de Netflix A ver, ¿Quién coño es ahí? ¿La del paraíso de las maravillas? Puede ser ¿Verdadores? Bueno, sería un buen final para aquí Ya te digo Ya te digo Empieza la historia y muere directamente Vale, pues hay que por aquí Por alguna razón Hay que salir del calle Y Yu un se lo ha olvidado Sí, a Yu que le den por culo un rato por ahí No sé si es por aquí No, hay que Sí, es por aquí La puerta ¿Cuál es la contraseña? La jarra necesita cerveza Ni te has acercado Largo de aquí Le di todo el password Así que vamos a por el password Vamos ¿No te acuerdas de tu contraseña? No tengo ni idea Yo nunca había entrado ahí, ¿vale? Es un club secreto ¿Qué culta tiene? Ni ahora habla ninguno ¡Oh! ¡Enemigos! ¡Madefucking! Bueno, mi momento de brillar ha llegado Nunca has brillado Sí que brillo ¿Algún día brillaste? Yo soy albino Los albinos brillan a la luz del sol Y brillas cuando te pones el champú Para que brillo en el pelo Yuu con rasta Qué frío de smache Yuu el fumeta Bombachos de salma Vale, la contraseña es Los bombachos de salma Vamos allá Quiero saber el lore de por qué esa contraseña No lo sé Vamos, vamos Espérate que estabas siguiendo los matones Sí, tú eres muy listo A ver ¿Cuál es la contraseña? Los bombachos de salma Muy bien, entra ¡Ude! ¡Eh! ¿Pero dónde estáis? ¡Me he perdido! La puerta Mira el mapa Hijo Dos puntos azules No es muy difícil de ver Me he metido por el lado que no era ¿Hay que entrar o...? Ah, derrota a los... Ya está, ¿no? Los hemos derrotado ¿Qué? ¿Se larga el rastro? Tú no Dame la droga ¿Cómo que rastras? ¿Qué rastras? Dejad de pelear con ellos Que ya está Ya los hemos matado ¿Por qué siguen saliendo? Vale, ya está Rescata a Alice Eso, llora Llora ¿Dónde está Alice? Aquí ¡Alice! Está arriba Deja las drogas que son muy malas ¡Waarju, Alice-chan! Y ahí está Esa es Alice Como más fea no pueden hacerla La esperaba rubia como la del puto Se ha hecho jinquillera la Alice Se ha hecho funk Después de comer tantos cookies De ese tipo Los brownies Para nada ¿Y esa horda de enemigos? De Pete, dos filos Pete, ¿y dónde está Mickey Mouse? Cabrá más arriba No lo sé Pero tú irás como un tonto, ¿verdad? Ya ha ido Ya, ya ha sido Yo voy a seguir Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo estoy viendo a los malos A los matones Irse por A tomar por saco Eh, ¿nos podemos salir de la casa? No vale Que saque la puerta aquí Me he quedado como tontos Venga, hombre Que os espero aquí Mira, Quinn Quinn ya ha venido ya Antes que vosotros Yo, yo, peli negro Me he listo que los dos vosotros juntos A ver, ¿qué me va a decir este? Ya está El reencuentro entre el yu y el yu No, gracias a ti, Pete ¿Vas a dejarme con esos goons? Pensaba que me necesitabas para el trabajo de apotecario ¿De bótica? ¿Droga? ¿Qué da? Vale, o sea que eres pobre Pete's not your friend He thinks everyone's expendable Especially you You're just going to get into trouble again Bueno, tú pusiste en la historia Que Kinia era de las calles Hombre, sí Ok, ya parece que no Imprescindible ¿Qué lo iba a decir? Quien lo iba a decir Vaya, hombre Kinia Kinia rechazando a A Yupe y el negro ¿Eh? ¿Estamos los tres? Sí Me necesitan Ahora cada vez que Como soy soldado Ya no soy Callejera Anime opening Vale A ver Mis vasallos Seguidme Vasallos Que te vete la vara por el culo Igual me gusta No, estás pagando Un sueldo Así que vete Te voy a pagar un sueldo A base de hostias Te voy a pagar Calla y dame bollos Voy a dar yo un bollo Voy yo buena hostia A ver Este que me dice ¿Quién coño es este? Gracias por venir Logan Takirai Takirai O sea, trabajo He trabajado para él Y ahora me envían Ir a por él Hostia, por esto está guay Porque podremos ver La historia de Cero Hombre, claro Y la tuya Cierto Aquí en la cinemática Se le va para rojo El pelo Sí, es verdad Yo estaba pensando lo mismo Yo también ¿Es el mío? ¿Se ve azul? No Blanco a tu lado Era lo más azul que había Esto es una vergüenza Hay rojo Pero no, seguro Vale Vamos a hacer Vamos a hacer una redada Gente Oh, redada Vamos a buscar droga A dos metros Vale Gente, qué historia Sí La botica La botica De la abuela Vale Vale Vamos a hacer ¡Papola redada! ¿Dónde está la droga? ¡Es de ahí! ¿Qué haces tú ahí, eh? Cerda La hierba que tienen aquí A ver ¿Y Pete dice ¿Muere? ¡Muere! ¡Muere! Juppeli, negro, valiente ¿Quién lo diría? A ver qué pone A ver Va a las palabras, eh Voy a leer ¿Queréis oír decir a Pete? A Pete Que fuera del negocio Eh Me estáis Me estáis escuchando Antes de pelear Porque Os veo muy ¡Daku! Ha entrado una Ha entrado una Pero Que Tenía conversación aquí Y tú te has adelantado Pelee yendo Yo los mato A ver ¿Creéis? Es que claro Si los matáis Claro Si ¡Daku, cabrón! Has empezado una pelea Y tenéis una conversación Es que yo los he visto Y los veía entrar Te voy a joder Tus historias también No te voy a dejar Hacer tus historias Capullo Pero puedes leer igual, ¿no? No Porque A ver Hay momentos A ver, escucha Que no lo sabía Escucha Hay momentos Es que o peleas O hablas Y sacas más información Pero puedes hablar con ella aún, ¿no? No No, porque era mala Estaba hablando con el malo Que yo he visto eso Y digo Coño, van a entrar Tú no peleas Hasta que yo lo te diga O hasta que yo te Hasta que no veas El rojo Es que me ha salido Arriba una de rojo Y digo ¡Hostia! Madre mía ¿Cómo me las lías? ¿Tienes más? Lo esperaba de cero Pero de ti No es broma De hecho Deberías esperarlo más de Daku Sí, no, no Por eso Era broma Y yo no sé Viste y digo ¡Mierda! Que van a entrar ¿Por qué hay tantos? Porque van a ir a matar A la botica ¿Vos nosotros? Mira que podía Mira que podía Haberles dicho Una frase graciosa Con encanto Valentía O Fiereza Y vas y me los quitas Cabrón Te voy a joder Tu historia Pero no es mejor No es mejor pelear Para la experiencia Coño Pero primero Nos podía haber dicho El chascarrío Gracioso Increíble Increíble Maravilloso Este animal Yo que he visto A los enemigos Y digo ¡Mierda! Y lo mataron ¿Eres un asesino? Joder A ti es el primero Que voy a matar Pero yo Pero yo Pero yo 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 Si vas a poder Soltar algún Cascarrío Más Mientras no me lo jodas A ver Cada vez que vaya a tener que hablar Me lo vas a joder Vamos más A ver Si sé que no tengo que atacarles A ver Yo los veo Digo Van a entrar en la base Yo que sé Pues mira Pues mira Que la pava enemiga No tenía El rojo En la En la cabeza Pues a mi arriba Me salía en rojo Varios enemigos Es lo que debería ser King Y a ver Nunca será Guapa También No me refería a eso Pero también Falto bullying En un solo vídeo Ya no se hace bullying Ya no se hace bullying Que se foda Está bien Esto ya está interesante Yo no lo estoy ni leyendo Yo sí que la alega Un bandido normal No necesitas magia para eso Me pongo una bandana en la boca Y ya toco aburculo Y digo Coronavirus 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 En la época medieval Bueno sería peste negra Muster Hunter Joder El mapa ¿Qué dices de Monster Hunter? No sé Ha dicho A Nehunter Monster Hunter ¿Qué le ha pasado al mapa? ¿Se digo yo? ¿Todo es zona peligrosa aquí o qué? No Lo que pasa es que Si se leís de la zona Salís de mi misión Entonces A ver Tengo que escoger Una cosa No sé Escojo esto ¿Qué puedo hablar? He subido de nivel Qué bueno A mí no me queda mucho A mí no me queda mucho Vale Voy a seguir de zona Aunque bueno No sé cómo vosotros lo seréis Pero bueno Nada de pegar a nadie Dos minutos después pulso sin querer el botón y matar a alguien Vale a ver Mirar Mirar ¿Cómo vas al cosplay? ¿Sois hermanitos? Hermanitos ¿Pero por qué? ¿Por qué Cero no ha cambiado nada? Si no tiene ni el cubrebocas Es igual A ver Está claro Que sois A ver Está claro Sois Los dos esbirros De toda la vida Siguiendo a la jefa Así que seguir a mi jefa ¿Y por qué Kinias Pelinegra? Pues porque estamos disfrazados Seguirme Esbirro Seguirme Cállate Tan enmachacador ¿No te has cambiado tanto la cara? Ahora tienes cara de pato Es magia gente Magia Joder Pues Cero va con la ropa de normal Y sin la cara tapada ni nada Me sale a mi A ver ¿Qué me dices? ¿Crees que eres lo suficientemente dura para la banda? ¿Crees que puedes hacerte amiga de Dan? El machacador ¿Viniendo por aquí así sin más? Soy más dura Soy más dura que tres de nosotros juntos ¿Ah sí? ¿Puedes cumplir tu palabra? El río está lleno de dracos Si eres tan dura acaba con ellos ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Mirar? ¿Tienes algún problema con eso? Tú eres lo que quieres demostrar algo Venga Arreando De acuerdo De acuerdo Vale Daku Ahora sí Mata Sí Mata Esbirro Cero Mata Toma patado Más, más Sí, aquí Otro más ¿Dónde? Aquí Ah, en el agua ¿A bucear? Parece que hago un gomu gomu, ¿no? ¿Gomu gomu, no? Vale, hay más debajo del agua Vamos Lo que estoy matando yo ¿Alguno más? Vale, sí, aquí Ya está Se te ha quedado el nombre El machacador El machacador Tun, tun, tun Muy machacador Pero no le veo machacar dracos No, él ha dicho que iba a mirar Así que les ha enseñado a esos dracos Un par de cosas, ¿eh? ¿Y qué? Eran una panda de facilones Sigue sin impresionarme Entonces dame otro desafío ¿Tienes algo más fuerte por aquí? Quizá hay un saurio al que llamamos Aletarroñosa En el lago fuera de la cueva Mata a ese viejo Y quizás Ganes mi respeto ¿Crees que podrás con él? Claro, será fácil ¿Cómo encontró a ese saurio? Los saurios no se resisten a la carne fresca Pon algo de cebo en la roca Cerca de la cueva Y él te encontrará No te olvides de rezar primero Cuando vuelva te tragarás tus palabras Ya lo verás Seguidme, esclavos Ahora sí que me sales con la ropa Siempre he estado con la ropa Exacto Pero tú eras Cuando suba el vídeo lo veréis Tú eras especial A ver, gente Primero de todo ¿Habéis rezado? Dorime Dorime Sin tanto Dorime No me deja preparar No me deja preparar el cebo Porque lo tengo que hacer yo Largo Hazlo, coño La roca está manchada de sangre Y tiene marcas de garras Colocadla acá Dorime Le cortamos la mano aquí Y ponemos la mano ahí El rey aliterañosa Me ha tirado su perro Toma, toma Toma, toma Toma Ya está Vamos para allá Volvamos Es malísimo Volvamos, gente Toma, patada Habla con Dal El machacador A ver, Dan Entonces el viejo Aleterrañosa Ya no molesta a nadie Más Ja Eres buena Me impresionas Pome un traco Delante Y me haré cargo No importa Lo peligroso O difícil que sea O Si estás tan impresionado ¿Por qué no me cuentas Los detalles Del próximo encargo De la banda? Esto es Bueno No se lo cuentes a nadie Pero Nos acercamos Al gran momento En pleno centro Del inde de la divinidad Eso es todo lo que te diré Estate atenta Saldremos pronto ¿Qué atrevido? No puedo esperar A formar parte del golpe Pon voces, Yu Vale La próxima vez Doctor Apicia No sé yo Si me fiaría De esa clase de doctor Hostia, no lo había visto No dejaría ni que me tocase Ni que me voy a poner un punto Vamos a ver Voy a poner voces Vale A partir de ahora Cada vez que tenga que leer Yu Vale A ver Eso, eso A ver Joder No sé cómo poner Doctor Apicia Sería algo así como Cuidado Estoy haciendo un trabajo delicado Si aplasto la vaina Equivocada Todos acabamos respirando Polen agresivo Desastre Efectos secundarios Posibles explosiones No controladas Os gusta Hugo A prueba eso Perfecto Y Kini sería ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Seguro que no distinguirías Un lirio del pantano De una amapona De fuego O un lirio del pantano Del trasero De un etin Las opciones serían No me dices eso En la calle Las opciones serían Vuelvo a hablarme así Y te enseño El trasero de mi mano Sería una suerte Que una experta Como tú Me enseñara No es muy prudente Jugar con una flor Por su color La primera Bien Si lo que quieres Es botica Botanica Ve por esa rampa Hasta el cementerio Tráeme la enredadera Perversa Y te mostraré Más valiosos Conocimientos Joder Enredadera perversa Porque no puedo Dejar de pensar mal De todo Ya yo también Eso puedo hacerlo Ahora vuelvo Seguirme Esclavos Se viene el hentai Se viene hentai poderosísimo Aunque bueno Este juego no está hecho en Japón Así que hentai no puede ser Bueno Eso no lo salva Que no sea japonés A ver A dónde hay que ir La rule es aquí igual Que en cualquier otro país Dios mío Aplastarme la nariz Para hacer de esa pava Me deja la nariz Un poquito Mocosa Vamos a nadar A ver A ver A ver qué bicho Puedo matar por aquí Igual no hay ningún bicho Espera Por aquí Ah vale Sí Que nos estamos saliendo De la zona de la misión Lo que pasa es que hay que Hay que ir por aquí De alguna manera Por el otro lado ¿Qué bicho es por aquí? ¿A dónde? ¿Habrá que volver a la entrada? ¿Igual había una entrada secreta? ¿A mí no o algo? No lo sé No he mirado Yo no he mirado Yo pensaba que había que venir por aquí Porque no me sale el mapa No puedes estar Yo creo que por aquí arriba Se puede subir por este lado A ver A ver No No del todo Yo creo que Voy a mirar Yo creo que la cueva Tiene que haber un camino Que te envíe para arriba Seguro Y no lo envíe Sí, mira La cueva sigue para arriba Joder Genial La orientación No lo tuyo tampoco Que te den por culo ¿Vale? Yo iba a ir por el camino Que habíamos venido Oh, una niña bandida Le pego una patada Yo también haría lo mismo Ahí en plena boca Saltándole los dientes Reventándole la cara Y le dices Así aprendes de la vida dura La vida es dura Pero más dura es mi zapata Más dura es la verdura Pero más dura es mi pie Exacto Más dura es la verdura Vale A ver Hay que buscarlo aquí, ¿no? Joder Si salto esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Bicharracos! Probad mi espada Tarde Tómate Esta hierba se parece A la hierba común Tiene flores blancas Parecidas a la retana Y crecen en toda zona No tocar Esto no vale ¿Quién me ha tirado Una bola de fuego? Pues este bicho Que iría de aquí al lado Muere A ver este Esta planta tiene espinas En sus hojas retorcidas Las flores color azul Moradas tienen un aroma Extremadamente dulce Debe ser una enredadera perversa Tomar un espeje Vale Volvamos ¿Esta? A ver Por ahora Por ahora la historia es así Porque esta historia Simplemente es conocer el personaje La segunda y tercera Ya empieza ¿Qué pasa? ¿Yu? ¿Dónde vas? Pues ¿Yu? ¿Te pierdes? Lleva la planta A la pava ¿Cómo que a dónde voy? Lleva la planta A la doctora A la doctora A la doctora A la doctora El que la hayas encontrado La necesito para el antídoto Dos filos Quería una veneno Extra fuerte Así que el antídoto Tiene que ser Equivalente ¿Veneno? ¿Qué fuerza tiene exactamente Ese veneno? No te preocupes La banda estaría bien Con el antídoto Solo los honrados Y correctos ciudadanos Delinte De la divinidad Sufrirán Mejor te dejo continuar Habla con Alice Alice de la gracia ¿Dónde está Alice de la gracia? Ah, ya estaba Alice de la gracia Que no tiene ni gracia La graciosa Ah, es Ah, vale Es la que ayudamos Al principio El bromas A ver Permíteme que encuentre Una acción Sea dirigida Por la obligación Por la Olicardia Llama A la tiranía Y la corrupción El derecho divino De la reina Y un cuerno Opciones para contestarla Si, la reina Siempre está estropeándolo todo Explica ¿A qué te refieres? Pero, república ¿Qué haríamos Si nuestra reina Vale, la primera En Joder, has dicho Que es lo de la reina Que lo estropea todo En tu ilustrada opinión Krita Es una república Independiente Krita estaría mejor Protegida por un organismo Dirigente con el ministerio O disolverlo Cualquier forma de autoridad Manía de contestarla El ministerio no es tan malo Me sacaron de la cárcel Hay que disolver Todo organo digerente Yo soy mi propia autoridad La segunda La primera No, no la segunda La segunda La segunda A ver Ha ido a la cárcel Le contesten lo que contestes Pero, como es mentira Bien dicho Ser un honor está a tu lado Para el plan de Pit Dos filos En el pozo de aguas De centella De Grent O como se diga Centella de Grent ¿Dices? Es bueno Bueno, es bueno saberlo Gracias A ver que me va a decir ¿Y cuándo rajamos A los ladrones? Me imagino que al final De la historia Tío, os quedan 15 minutos Tengo una cara de panque Parece que le han pegado Dos sopapos a Kinnia Para hacer el disfrace Seguro que nos volvemos a ver Vale, hay que irse a la zona ¿Cuánto tiempo nos debe quedar? Porque pone que son No lo sé, Daku Las historias Suelen ser largas Hijo aquí De Incógnico Ah, vale ya Vale, aquí Simplemente es entrar Para hablar con este seguro Ya verás Ninja, ninja Vuelvo a ser Kinnia Kinnia de la pobre Tenía que haberle puesto Kinnia de la pobre Iría del barrio De la caja Joder Está bien Debe estar bastante cabreada Hombre, me lo parece a mí Sí, ¿verdad? Se está metiendo Con la gente que quiere Seguro que No es eso Es que no está sufrido Hombre, bueno Está bien Lo mismo O sea A ver Sé que te enfrentas A una O sea, bueno Sería así Sé que te enfrentas A una decisión difícil Pero no tenemos Mucho tiempo Yo también pensaba Guardando voces exiles Sí, sí, sí ¿verdad? A ver Tengo dos opciones Kinn es mi amigo Pero no puedo dejar Que muera No puedo dejar Que mueran inocentes Tengo que pensar En el bien común No puedo abandonar A un amigo Aunque sea idiota Voy a salvar a Quir Hombre, a ver La decisión Creo que es obvia, ¿no? Hay que salvar Al idiota Yu Pelinegro, ¿no? Que muera ¿Eh? Que muera ¿Eh? Que muera ¿Estás segura? Una vez que tomes la decisión No podrás echarte atrás Estoy segura ¿Qué? Comprendo Antes tenías Antes tenía amigos Por los que también habría sacrificado Pero muy Pero De eso hace mucho tiempo Buena suerte con Quir Nos vemos pronto Gracias Volveré ¿Y ahora qué? Misión completa A ver Dame un segundo Nos han dado Karma noventa El rescate Vamos a salvar a uno Y va a morir mucha gente Yo habría hecho al revés No, no ¿Qué gracia tiene? Si muera un personaje Yo podría tener gracia En un futuro Mira, yo por ejemplo Con los Char Con los Char Pude salvar a mi padre O pude matarlo Y al salvarlo Tuve un pedazo arco increíble Con el padre Pedazo arco animo Sí, sí Con los Char Vale, a ver Hay que salvar a Viaja hasta el escondite En arcilla Ahí está No tenemos que luchar Vamos Ah, es que le manda Le enviaban a matar Has tenido suerte Que iba a lanzar la espada ¿Eh? Dale el machacador Cerrado El círculo está cerrado El humor Nadie va a matar A mi amigo Pete asqueroso Como se nota Que jugando Más de uno Aquí Se vuelve más difícil Porque se le quita Se le quita la vida Vale A ver que dice A ver que dice Jupeli Negro Oh cielos Esto es malo Muy malo Dos filos Está poniendo arcilla Patas arriba Buscándome Tenemos que irnos Si me ven Soy hombre muerto Las opciones Para contestarle Son Ninguno de los dos Saldrá A ver Que coño estáis haciendo Nos están atacando Que atacando Amigo Tu sigue leyendo Nosotros los matábamos Madre mía A ver Ninguno de los dos Saldrá herido Si lo intentan Haré que lo lamenten Te acuerdas De cuando le robamos Las tartas de moras A la vieja dama Wigan Estuvo genial Tranquilízate Si queremos salir de esta Tenemos que concentrarnos A ver La de robar las tartas Suena genial Porque quien ha robado tartas Si Dejamos a esas pequeñas Bolas de pelo Y dientes revolcándose En aquella manteca pegajosa Tardo una semana En secarle la porquería Del pelo Exacto Así que sígueme Y todo irá bien Sígueme Quill Ahora si Es cuando tendríais que pelear Porque seguramente Que os ha aparecido otra vez No, no Estas veces Nos han atacado directamente Sois especialitos La verdad Mira, mira Todo el pueblo Mira todo el pueblo Vais a morir todos Corred Que viene el oso Que viene el oso Corre Vamos Quill Corre Queen Hostia Que hay enemigos ahí No me había dado cuenta ¿Dónde está Queen? No sé Queen estaba allá por ahí Cula Dacu Recula Ya está Tarde Aquí se ha ido tarde Queen Mira, mira como corre Queen Mira como corre Está detrás mío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sony Si parece a Sony Chaval Se estaban dando Sofias Rabujas Vamos Queen Corre Quint Quint Estás feliz Estás feliz Si no hubiera llegado aquí En tiempo Sé Maldito Yo No Sé Pero yo soy Pele Gris O Pele Sucio ¿Has probado el shampoo Tampo el shampoo Pantene Oh Vamos a acabar con Pete Dos filos Dos filos Tampoco en el taberno Eh A... A... Cero le quedan cinco minutos ¿Qué quieres que le haga, hijo? ¿Qué quieres que le haga yo? Tanto antes mejor Perfecto Partiendo filos Lo pillas, ¿no? Dos filos Partiendo filos Le vamos a partir la madre Vamos Exacto Para romper su puta Para mí Me equivoco Por aquí Mírala Como se pierde No me conozco la ciudad, hijo ¿Qué quieres que le haga? Vamos a ver ¿Alguien quiere vodka? Yo no Pero si me dar un chuletón Tú, fuera de ahí Quiero mi comida Quiero mi comida A ver Pete, dos filos Y gran breve Todo a punto Estoy lista Eso debe darle una elección Permanente Pero veo que tu amigo Está bien Gracias a Daona Los serafines Lograron detener a los bandidos Pero un poco de veneno Llegó al pozo Está... A ver Las opciones son Está bien Y los dos estamos listos Para venganza ¿Está bien los aldeanos? Listo para venganza Y para muerte Eso es lo que me gusta oír Utilicemos la arrogancia De Pete, dos filos Contra él mismo Va por nosotros Por echar por tierra Sus planes en el pozo Estoy lista ¿Cuál es el plan? Va a jugar El imperactivo Lo llamaban No, sí Dos filos emplea matones Para hacer su trabajo sucio Pero los conozco Andarán cerca Para completar su victoria Si aguantamos lo suficiente A sus matones Se presentará el mismo Para rematar la faena ¿Y tú? No te preocupes En cuanto dos filos Asome su feo careto Le sorprenderé Si juntamos nuestras fuerzas No tiene ninguna posibilidad Confío en tu juicio Vamos a empezar Este hijoputa Se va a esconder Hasta que matemos a los Hostia Se ha vuelto una señora ¿Quién? Enrique Pete, dos filos Ahí vienen Ahí vienen ¿Eh? ¿Aquí es normal? Claro que la Alice es buena Hola Alice la graciosa Esto es un chiste Bando, si se cae del medio Esto era un pecador Por supuesto, no te preocupes Sorrona Adiós, venga A cambio te dejarás el pelo largo ¿No? Has dicho No lo sé Ah, que puedo ir aquí abajo Defiende la taberna Ah, mira, ahí han salido Fuera Vamos a pelear, ¿no? A pelear Tarto la madre Mata, mata Fuera, fuera, fuera Salid fuera Que salen aquí Fuera, fuera Agua No entraréis No pasarán No pasarán A ver si no pasan De verdad No, no, no Nos moverán No, no Vaya lío de cámara Aquí Ha entrado Ha entrado uno A un nivel Eh, la doctora Pifia La doctora Pifia Hasta aquí No voy a morir Por unos pringados De mierda Ya está muerta Ya está muerta Maestro del mandoble Eh, ahí viene Pete Hola Pete ¿Listo para una paliza? Con esa cara cualquiera se lo pone serio Tried and failed Look kid, I'm not easily intimidated Tried and died Niña, niña, no niño Eh, eh, Kini es un anillo muy especial también También, de verdad Una niñe Niñe Bueno Eh, que escapa Escapa ¿Dónde va, listo? Te doy una patada Te pude ir al baño sin consumir en este bar ¿No has escuchado en la cuarentena? De aquí no sé ¡Lárgate! ¡Ah, cabrón! ¿Está enterado en la cuarentena? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ah, se ha escapado Se ha escapado Se ha intentado escapar otra vez Eh, muy cerdo Y yo haciendo ¡Ja, ja! Que los brazos hacia arriba Cuando no ha hecho nada A nosotros no hay reconocimiento ninguno A ver, a ver cómo va a pasar No, 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 no... No está animo Ya, ya la ha visto Adiós, adiós No, 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 no... ¡Así cocoa! ¡Suscríbete!